Abino nuevo, odres nuevos, Señor hoy con una continuación perfecta de la palabra que nos has dado en estos últimos días, ese vino nuevo que es el vino mejor, es el que tú quieres darnos y darnos en abundancia a través de los sacramentos, de tu palabra, a través de la vida de oración, de penitencia, la vida ascética, a través de nuestros hermanos, tú siempre eres la fuente abierta de donde está manando abundantemente ese vino y nosotros, Señor, somos el odre, somos las jarras donde tú quieres depositar ese vino, pero no pueden ser las jarras viejas, no podemos recibir tanta gracia manteniendo el viejo ser. Por eso tú nos llamas, Señor, a la profunda sanación interior que toca todas las dimensiones de la persona humana. Tú nos llamas también a la penitencia y el sacrificio para quitar de todas las dimensiones de nuestra humanidad todo aquello que es una grieta por donde se caería el vino. Sí tenemos que nacer de nuevo, sí tenemos que buscar ser odres nuevos para poder sostener con reverencia y con gratitud el vino nuevo que tú nos das y para que ese vino pueda ejercer toda su potencia en nosotros y al mismo tiempo lo podamos repartir. Ayúdanos a entender, Señor, que si nosotros dejamos que nuestra humanidad siga agrietada, herida, siga desfigurada por el pecado o por las imperfecciones, el vino se caerá en el piso por alguna grieta que hay en nosotros.